Mucantos, músicos y artistas cristianos asociados de Sosua, se complace en presentar su concierto Libertad. La República Dominicana conmemora en esta fecha el 177 aniversario de su independencia nacional y la comunidad cristiana lo conmemora de una forma especial en esta noche con su concierto Libertad. Moriré, hay sanidad aquí, Señor. ¿Quién tú eres? Iniciamos nuestra programación con Carolina Enríquez. Ella viene acompañada de su poderosa banda y luego estaremos escuchando a José Miguel dirigiendo un tiempo hermoso delante de la presencia del Señor. Vamos a decirle, somos libres. Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del colvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, soy libre Se ha saltado, se ha saltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, oh, oh Tú vivo, tú vivo, está en mi No hay nada en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Tú vivo, está en mí No hay nada en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad No contaba mi corazón, pero tu mano me rescató Soy libre, en libertad siempre viviré Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré, de libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti, soy libre, se ha saltado, se ha saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, se ha saltado, se ha saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba En ti, en ti, en ti, soy libre, se ha saltado, se ha saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Somos libres, somos libres En ti somos libres Aleluya Te damos gloria Señor, te adoramos En ti, gracias Señor por la libertad Gracias Señor, porque en tu presencia podemos tener libertad Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Eres digno, eres digno de toda la gloria No hay nadie como tú Señor, gracias Señor Al adorarte, oh Dios, mi alma se alegra Al adorarte, oh Dios, mi alma se alegra Al adorarte, oh Dios, mi alma se alegra Al adorarte, oh Dios, rey soberano Recibo la bonanza de tu santo Espíritu En tu presencia, oh Dios, mi alma se alegra En tu presencia hay sanidad En tu presencia hay libertad En tu presencia, mi alma se alegra Ven y ven y ven y ven y ven y ven y llena este lugar Con tu presencia, con tu poder Ven y 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 llena este lugar Con tu presencia, con tu poder En tu presencia, con 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 Al adorarte, oh Dios, rey soberano, recibo la bonanza de tu santo Espíritu. En tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay libertad, en tu presencia mi alma se alegra. Ven y ven y ven y ven y llena este lugar con tu presencia, con tu poder. Ven y ven y ven y ven y llena este lugar con tu presencia, con tu poder. Espíritu de Dios ven y llena, Espíritu de Dios ven y llena, con tu presencia, con tu poder. Espíritu de Dios ven y llena, Espíritu de Dios ven y llena, Espíritu de Dios ven y llena, con tu presencia, con tu poder. Espíritu de Dios ven y llena, Espíritu de Dios ven y llena, con tu presencia, con tu poder. Espíritu de Dios ven y llena, Espíritu de Dios ven y llena, con tu presencia, con tu presencia, con tu presencia, con tu presencia. En tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay libertad, en tu presencia mi alma se alegra, recibe ahí la sanidad, recibe ahí la libertad, aleluya, en tu presencia hay libertad, sí Señor, en tu presencia, díselo ahí Señor, mi alma se alegra en tu presencia Sí Señor, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay libertad, en tu presencia mi alma se alegra, oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven y llena, Espíritu de Dios, ven y llena, con tu presencia, con tu poder Aleluya, dile al Espíritu Santo que te llene ahí donde tú estás, dile al Espíritu Santo que te toque ahí donde tú estás, aleluya Oh sí Señor, en tu presencia, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay libertad, en tu presencia mi alma se alegra, sí Señor en tu presencia, en tu presencia, no importa la circunstancia, no importa la situación, cuando estamos en su presencia Tenemos libertad, tenemos libertad, tenemos gozo, aleluya, en tu presencia hay sanidad, sí Señor, en tu presencia hay libertad, en tu presencia, sí Señor, mi alma se alegra, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay libertad, en tu presencia hay libertad, Mi alma se aleja, mi Señor, mi alma En tu presencia hay sanidad En tu presencia hay libertad En tu presencia, mi Señor, mi alma se aleja Espíritu de Dios, ven y llena Espíritu de Dios, ven y llena En tu presencia, mi Señor, mi poder Espíritu de Dios, ven y llena Espíritu de Dios, ven y llena En tu presencia, mi poder Aleluya, gracias Señor Yo sé que el Espíritu Santo va a obrar en esas vidas que están en sus hogares Yo sé que la presencia de Dios va a visitar hogares Yo sé que la presencia de Dios va a tocar vidas Yo sé que la presencia de Dios va a traer sanidad A personas que estén escuchando este live A personas que estén ahí postradas Que no tienen esperanza Yo sé que el Espíritu Santo va a comenzar a obrar Yo siento la presencia de Dios en esta hora Yo sé que su presencia está aquí Aleluya Gloria a Dios Es patrocinado Es patrocinado Gracias por ver el video 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 Estaré de ti en tu gloria, no me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Juego a imaginarme Juego a imaginarme Juego a imaginarme Solo imaginarme Sí, Señor, te adoramos, Padre, te adoramos, Señor, recibe gloria, recibe gloria Mucantos, músicos y artistas cristianos asociados de Sosua, no es simplemente música, no es simplemente canto. Nosotros queremos en esta ocasión tan especial honrar la memoria y obra del prócer dominicano independentista Juan Pablo Duarte. Quien fundó la compañía La Filantrópica, quien a través de obras teatrales llevaba su mensaje de liberación y de lucha por el pueblo dominicano. Y en esta hermosa ocasión Manuel Quintana estará interpretando dos monólogos de la palabra del Señor. El primero de ellos está en el Evangelio según San Marcos y trata de Jesús y el paralítico. Yo tenía un gran sufrimiento en mi vida. Así como me ven paralítico, así como estoy yo olvidado, la medicina no pudo hacer nada con mi vida, visité muchos lugares, visité todas las recomendaciones que me dieron y no había ni siquiera una esperanza para que yo pudiera caminar. Pero yo tenía un grupo de amigos, amigos de esos que aman en el alma, que aman con todo, sin reserva y sin medidas. Y escuché de un hombre llamado Nazareno, un hombre que andaba por las aldeas, por las ciudades y llevaba sanidad, pero era una sanidad diferente. Era una sanidad que traía consigo libertad. Y mis amigos, cuando fuimos al lugar, me llevaron yo en mi lecho, angustiado, sin esperanza, no tenía ninguna oportunidad, la casa estaba que atestaba de personas. Y cuando mis amigos tomaron la decisión de treparme por el techo y bajarme, rompieron el techo de la casa y por ahí me bajaron. Y cuando me pusieron delante de Jesús muchas personas ahí en ese lugar, y yo me quedé solamente esperando a ver cuál era su reacción. Los que estaban en ese lugar criticaban, cavilaban por las cosas que ese hombre hacía, por la forma en que él abordaba a los enfermos, no rechazaba a nadie, recibía prostitutas, recibía a delincuentes, recibía a cobradores de impuestos. Él no tenía las puertas cerradas para nadie, porque él era la libertad y muchos criticaban. Y cuando tuve la oportunidad de pararme de frente a él, él me dijo, párate, y aquí estoy de pie. Y él me sanó, ya yo no siento esa enfermedad que me arropaba, que por tantos años agobió mi vida, sino que él me salvó y me sanó. No, porque Cristo, ese Jesús, no puede llegar a tu vida sin cambiarla. No hay forma en esta tierra que pueda permanecer igual. Todas las cosas cambian cuando Jesús viene a tu vida. Cristo, el que da la libertad, el que me dio sanidad, me dio una libertad espiritual. Y hoy yo te digo, ven a Jesús, ven a Jesús para que sea libertado del pecado, para que sea sanada tu enfermedad y que tu vida sea transformada junto a tu familia. Hoy celebramos la libertad y la independencia. Cristo quiere llegar a tu vida para hacerte libre del pecado y de la maldad. Amén. A continuación, tenemos la participación de Elizabeth Mena. Ella y su banda estarán dirigiendo otro tiempo glorioso, cantando cánticos de libertad. Queremos invitarte a que compartas esta transmisión y que continúes hasta el final, porque continuamos con Leandra Bueno luego de esta participación. Vamos a seguir adorando al Señor. Aleluya, porque Él es digno de adorar. Él es digno de bendecir. Amén. Aleluya, adoramos su nombre porque Él es santo. Aleluya, te adoramos, Señor. Te damos toda gloria, Señor, Señor. Sí, oh, te adoramos, oh, santo Espíritu, te invitamos aquí, Señor. Y nada vale más que tú, mi Señor. Señor, no hay comparación, eres nuestro vivir, tu presencia. He probado, he visto, Señor, tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia, Señor. Santo Espíritu, te invito aquí, inúndanos en la atmósfera. Tu gloria, tu gloria es lo que anhelamos ver y ser llenados de tu presencia. Señor, tu presencia. Señor, tu presencia. Señor, tu presencia. Señor, tu presencia. Y nada vale más que tú, amado mío. Señor, el Señor. Señor, Señor. Señor, 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 Señor. Y he probado, he visto, de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia Señor, Señor, Señor Y Santo Espíritu te invito a Envuélvenos en tu gloria Oh llena la atmósfera de ti Señor Tu gloria es lo que anhelamos hoy Y ser llenados de tu presencia Señor, tu presencia Señor, mi Dios, tu presencia Señor, oh Señor Déjanos ver el mover de tu presencia Experimentar tu bondad y grandeza Déjanos ver el mover de tu presencia Experimentar tu bondad y grandeza Déjanos ver el mover de tu presencia Experimentar tu gloria Sí, tu gloria Déjanos ver el mover de tu presencia Oh, tu bondad y grandeza Señor, Señor, Señor Sí, oh, oh, oh Santo Espíritu te invito aquí Inúndanos, llena la atmósfera Tu gloria es lo que anhelamos Ver y ser llenados de tu presencia Señor, Señor, Señor Señor, te honramos en esta hora Tú eres digno, sí Oh, te coronamos de gloria, Señor Oh, te exaltamos Oh, Señor Aleluya, sigue adorando al Señor Porque hay una presencia poderosa En este lugar, aleluya Te honramos, Señor Te damos toda la gloria Toda la honra Porque tú eres santo Porque tú eres poderoso, Señor Y te adoramos, Señor Vamos a pedirle a nuestro Dios Que como siempre siga mostrando su gloria Ahí donde quiera que estén Cada uno de ustedes Y en este lugar Oh, te adoramos, Señor Te adoramos en esta hora, Señor Veo la nube Oh, veo la nube de su gloria Aquí Y veo la nube Y entro, oh, y entro ahí Quiero ver tu gloria Como Moisés Señor, Señor Reflejos de luz Relámpagos, truenos Y no temerés, Señor Sin tu presencia No temerés, Señor Muestra tu gloria Muestra tu gloria Señor Muestra tu gloria Muestra tu gloria Mi Dios Señor Oh, te adoramos A ti Perdido en tus ojos, Señor Oh, marcados Marcados por ti Oh, marcados por ti Oh, Señor Caminaré en tu presencia Como Jesús Sí Me cubre tu gloria Sí, Señor Sí, Señor Oh, saturado es hoy de ti Oh, Señor Y no temeré No, 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 no temeré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Oh, Señor Y muestra tu gloria Oh, Señor Y anhelo ver el rostro De aquel que me amó Y es ahí tu presencia Donde quiero estar Anhelo ver el Yo siento tu gloria Señor aquí Aleluya Y es ahí tu presencia Señor Donde anhelo Donde te anhelo A ti Oh, Señor Y muestra tu gloria Oh, muéstrate aquí Amado Oh, muestra tu gloria Oh, muestra tu gloria Señor Muestra tu gloria Oh, muestra tu gloria Señor Señor Y anhelo ver el rostro De aquel que me amó Y es ahí tu presencia Dios Donde yo quiero estar Oh, te anhelo Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y es ahí tu presencia Donde quiero estar Anhelo ver el rostro de aquel que me amó Y es aquí, oh tu presencia Donde, donde yo quiero estar Donde quiero estar Pertenezco allí Pertenezco allí Pertenezco allí En tu presencia Oh, oh Ahorramos tu nombre, amado mío Y nos postramos a tu presencia, Señor Muestra tu gloria, Señor Muestra tu gloria Muestra tu gloria, Señor Muestra tu gloria Muestra tu gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Te seguimos honrando, Dios Seguimos exaltando tu nombre Porque tú eres bueno y para siempre Son tu misericordia Queremos invitarte a que nos sigas En nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube A continuación Culminaremos este tiempo glorioso Con Leandra Bueno y su banda Dirigiendo este tiempo Delante de la presencia del Señor Y levantamos nuestras manos en esta noche Para cantarle al Señor con júbilo y declarar Aleluya Que solo en Él tenemos libertad Lucha por nosotros A nuestro lado va Y suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos Y no nos moverán Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas Nos libras del mar Y suya es la victoria Y suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos Y no nos moverán Cristo estás aquí Yo viviré No moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Él lleva nuestras cargas Nos libras del mar Y suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos Y no nos moverán Cristo estás aquí Yo viviré No moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Hoy lo declaramos Yo viviré No moriré Su nombre Hoy levantaré Declaro Declaro hoy Que salvo Soy Solo en Jesús Aleluya Aleluya Y vamos a declararlo Con más fuerzas Aleluya Diciendo que solo en Él Está nuestra victoria Porque Dios Es por nosotros Dios es por nosotros Aleluya Y Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Y nos será movido En tu nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Y Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Y nos será movido En tu nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Vamos a gritarlo Y Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Y nos será movido Y en tu nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Y viviré No moriré Por el poder De su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Yo viviré Vamos a gritarlo Moriré Su nombre Hoy levantaré Declaro hoy Que salvo soy Y Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Y nos será movido Y en tu nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Y Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Y nos será movido En tu nombre Y Dios es por nosotros Para el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Yo lo gritaré Y lo declararé Y yo lo diré Somos libres en ti Señor Aleluya 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 Seguimos declarando El nombre del Señor En Juan capítulo 8 Dice Que al que el hombre Al que el Hijo de Dios Libertare Aleluya Este será verdaderamente libre Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres Aleluya En el tenemos libertad Podemos cantar Con libertad Para el A través de su sacrificio Precioso Aleluya Si Señor Te adoramos Anhelo Conocerte más Vivir en santidad Y en intimidad Solo contigo Siempre quiero estar Y tu gloria Contemplar Por la eternidad Lo único que quiero Es adorarte Lo único que quiero Es adorarte Y vengo a tus pies Para entregar Mi corazón Lo único que quiero Es adorarte Lo único que quiero Es agradarte Y yo por siempre Cantaré De tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida Eterna Tu sangre Abre el camino Me casas en esa cara Tengo libertad Alexander Alexander Bueno Anhelo Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo Contigo Siempre quiero estar Tu gloria Tu gloria Contemplar Por la eternidad Lo único que quiero Es adorarte Lo único que quiero Es adorarte Vengo a tus pies Para entregar Para entregar Mi corazón Lo único que quiero Es adorarte Lo único que quiero Es adorarte Y por siempre Cantaré De tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida Eterna Tu sangre Abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Tu amor Me rescató Tu amor me limpió Tu amor me limpió Tu amor me da vida Y tu sangre Es la que abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Tu amor Tú me rescató Aleluya Tu sangre nos limpia Tu sangre nos levanta Tu sangre nos da libertad Tu sangre nos da libertad En la santidad Y en intimidad Contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero Es adorarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Y vengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Y por siempre cantaré Y por siempre cantaré De tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre Tu sangre abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Alexander bueno Anhelo Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Y contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar por la eternidad Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Y vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Y por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterno Tu sangre abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Oh, tu amor Hoy lo declaramos Está aquí tu presencia, Señor Oh, tu amor Me rescató Tu amor me limpió Tu amor me da vida eterna Y tu sangre abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Oh, tu sangre Fue por tu amor Es la que me da libertad Es la que me da libertad Oh, 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 oh Oh, gracias Espíritu Santo Por tu presencia Aleluya Sabemos y entendemos Que tú estás aquí En medio nuestro Que tú estás, Señor Trayendo libertad A los corazones Que están afligidos Aquellos que están En sus hogares Que están mirando Esta transmisión Aleluya Que pueden entender Que a través de la sangre De Cristo Podemos tener libertad Que a través de tu palabra, Señor Podemos, aleluya Alcanzar tu presencia Podemos alcanzar más De lo que nos imaginamos Aleluya Porque tú eres más Porque tú eres más Tú eres más De lo que pensamos Tú eres más De lo que hablamos Tú eres más Que eso, Señor Tú eres más Que eso, Señor Tú eres libertad Tu sangre Abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Aleluya Tengo libertad Tengo libertad Aleluya Tengo libertad A continuación Recibimos a Manuel Quintana Con su segundo monólogo En esta gran celebración Sobre el endemoniado Gadarero ¿Quién tú eres? Jesús El Hijo de Dios No me mate No me mate No me mate No me mate Échame Échame Si tú quieres Échame a los cerdos Échame a los cerdos Échame a los cerdos Pero no me mate Pero no me mate Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Soy libre, soy libre, oh Jesús tú me has hecho libre, yo andaba por los sepulcros y me amarraban con cadenas y la destrozaba, el mundo quiso destruirme, tuve que esconderme en los sepulcros, yo vivía en los sepulcros y yo no tenía control de mi vida y una legión de demonios atormentaba mi vida, porque me desvié del camino, yo tenía mi familia, yo tenía mi negocio, yo tenía muchas propiedades y me aparté del camino. Y fui atormentado, me vi envuelto en borracheras, pleitos, disención, no tenía amigo, todos se me fueron, fui a visitar altares, usé la hechicería, todo tipo de vicio y de maldiciones llegaron a mi vida, fui atormentado por muchos años. Yo no tenía esperanza, yo no tenía salida, hasta yo he intentado quitarme la vida, yo intenté tratar de salir de la angustia en que vivía y yo no podía. Hasta que tu maestro, hasta que tu maestro llegaste a mi vida, gracias te doy por darme la libertad, porque gracias a ti hoy siento una paz en mi vida que no tiene comparación. Comparación, nunca antes me había sentido en tanta paz, nunca antes yo había recibido en mi corazón la alegría que hoy estoy sintiendo. Porque Cristo me liberó, porque hoy, hoy estamos celebrando la liberación de Cristo en nuestras vidas. Hoy estamos celebrando la verdadera independencia, porque somos independientes del mundo y del pecado. Porque Cristo trae al hombre libertad y vida eterna, porque Cristo es el único que puede alejarte de los vicios, puede sacarte de la situación en la que te encuentres. No importa cual sea tu problema, Cristo es la libertad. Hoy celebramos la libertad de Cristo. Hoy celebramos la verdadera libertad y se lo diré al pueblo que Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, soy libre, soy libre. Libertad es patrocinado por Dios. Si has llegado hasta aquí queremos darte las más infinitas gracias. Queremos que Dios bendiga tu vida y tu familia. Queremos también agradecer de forma especial a todos nuestros patrocinadores y a los que han hecho posible de este gran concierto cristiano Libertad 2021. Estuvo con ustedes Waldis Cordero y esperamos vernos en nuestro próximo concierto muy pronto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Desciende desde el cielo Trayendo libertad Y llenándonos con fuego Su gloria está en este lugar Y se mueve y me envuelve más Su gloria está en este lugar Y se mueve y me envuelve más Su gloria Oh aleluya Se escucha tu voz Señor Se escucha tu voz Señor Trayendo libertad Y llenándonos con fuego Dígale conmigo su gloria Y su gloria está en este lugar Y se mueve y me envuelve más Su gloria está en este lugar Y se mueve y me envuelve más Y su gloria está en este lugar Y se mueve y me envuelve más Su gloria, su gloria está en este lugar Y se mueve y me envuelve más Su gloria está en este lugar Su gloria se mueve aquí Su gloria se mueve Trayendo libertad Algo sucede cuando adoramos a Dios Aleluya Yo sé que algo está pasando en esta hora Y algo está pasando Los cielos están abriendo Y ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Y donde está el Espíritu de Dios Es que ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Y ángeles están cantando Y ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Es que ahí hay libertad Y algo está pasando Los cielos están abriendo Y ángeles están cantando Y los demonios están huyendo Y los demonios están huyendo Vamos No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Es que ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Yo no sé si tú puedes sentir su presencia Y los demonios están abriendo Y los demonios están huyendo Yo no sé si tú puedes sentir su presencia Para bendecir su presencia Oh, mientras adoramos Mientras adoramos Las cadenas se rompen Los enfermos son sanados Los problemas se van Las cadenas van Las cadenas son rotas en esta hora Declaralo Decláralo Aleluya Aleluya Para tu familia Para tu casa Para tu matrimonio Aleluya Es que no hay enfermedad Es que no hay cautividad Es que yo tengo libertad Y algo está pasando Los cielos están abriendo Y ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Porque está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Oh, tu gloria, Señor Es que tengo libertad para adorarte No hay cautividad No hay cautividad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Vamos a danzar con libertad Vamos a danzar con libertad Aleluya Dice así Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Su gozo podemos sentir Su río hay sanidad En las aguas queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas podemos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar, podemos sentir su razón, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, libertad en las aguas, hay libertad al danzar. Hay libertad en las aguas, hay libertad al danzar. Porque somos libres, porque somos libres, por su sangre, libre estoy. Porque somos libres, somos libres, por su sangre, libre estoy. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar porque soy libre, porque somos libres, somos libres. Somos libres, somos libres, por su sangre, libre estoy. Porque somos libres, porque somos libres, porque somos libres, porque somos libres, por su sangre, libre estoy. Hay libertad, en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, en la casa de Dios, hay libertad. Adoramos Señor, digno de toda la gloria. En esta noche yo quiero invitar a nuestra hermana Carolina Enríquez que pase por aquí. Ella me va a estar acompañando a cantar esta adoración titulada Libertad. Sabemos que en el nombre del Señor hay libertad, hay sanidad. Aleluya y por eso nosotros proclamamos el nombre de Cristo en esta noche. Aleluya, te adoramos Señor. Señor, 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 sí, Señor. Honramos tu nombre, amamos mí. Oh, sí, hay sanidad aquí, hay sanidad aquí, Señor. Señor, hay sanidad aquí, y yo lo creo, Señor. Señor, hay sanidad aquí, en esta noche, porque tu presencia se mueve, Señor. Oh, sí, hay sanidad aquí, y yo lo creo, alzó mis ojos hacia el cielo. Alzó mis manos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti, yo confío en ti. Alzó mis ojos hacia el cielo, alzó mis ojos hacia el cielo, alzó mis manos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Sí, hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Y lo recibo. Somos libres en ti, Señor. Y yo lo creo. Alzo mis ojos hacia el cielo Alzo mis manos a mi defensor Miro hasta ti, al Dios que sana Confío en ti, yo confío en ti Piso mis ojos hacia el cielo Alzo mis manos a mi defensor Aleluya Oh, aquí al Dios que sana Confío en ti Oh, Señor No puede quedarse, no Tu amor perfecto quita el temor Eres el Dios poderoso Y es tu voluntad que sano yo esté Canta, manténme Oh, tú eres el Dios poderoso Oh, tu amor perfecto quita el temor Tú eres el Dios poderoso Y es tu voluntad que sano yo esté Canta, manténme Canta, manténme Oh, tu gloria, Señor La enfermedad no puede quedarse, no La enfermedad no puede quedarse, no Tu amor perfecto quita el temor Eres el Dios poderoso Y es tu voluntad que sano yo esté Señor Oh, tú eres santo, Señor, sí Somos libres en tu presencia, Señor Señor, coronado de gloria Señor, alzó mis manos A ti hacia el cielo Alzó mis ojos A mí, a mi defensor Yo miro, yo miro tu rostro, Señor Tú que sanas Oh, confiamos en tu presencia Oh, oh, oh Te honramos en esta noche, Señor Aleluya Te honramos en esta noche Dios te bendiga Aleluya Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Tu poder Fue allí Nos dio libertad Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti, Jesús Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti, Jesús Jesús Tú, hermoso Eres Jesús Son tus palabras, es tu amor, un glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Aleluya, con una corona de espinos, tú te hiciste rey por siempre. Aleluya. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Somos libres por tu sangre, somos libres por tu gracia, somos libres por tu cruz, te damos gloria. Somos libres por tu gracia, te damos gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gracias Señor, te damos gloria, a ti oh rey, gracias Señor por la libertad que nos diste, aleluya, gracias. Aleluya, te adoramos Rey.